Hola, yo soy Arroa M. Carolina, hoy estoy Vice Ministra General TIC. En el mundo la llamada economía naranja es el futuro, y por eso estamos impulsando y fortaleciendo la industria TIC en el país, además de ir formando y dando las nuevas bases para la nueva generación de empresarios digitales. Es un trabajo que desarrollamos con la iniciativa Apps.co y Contenidos Digitales del Ministerio TIC. Hemos acompañado cerca de 1.500 equipos de emprendedores de todo Colombia. Hoy somos referente de emprendimiento a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en Cartagena, la alianza de Apps.co con la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco ha ayudado a cumplir las ideas de negocios de 122 emprendedores de la ciudad en tan solo 4 meses de acompañamiento. Por ello, hoy quiero presentarles a tres emprendedores locales que cumplieron el sueño de convertir su idea en un negocio TIC. Gracias al acompañamiento de Apps.co, Jorge Rico es el primero. La aplicación se llama TBLU Antivirus, es un inmunizador de memoria USB, y la DEA surgió debido a la necesidad en las empresas para evitar la propagación de virus. Este antivirus sirve para memoria USB y ticos duros portables. Actualmente estamos en bucas de alianzas estratégicas que nos permitan ampliar nuestro negocio. Tenemos 505 aplicaciones vendidas a nivel regional en Magangue, Carmen de Bolívar, Barranquilla, Cartagena y Alto de Rosario. Hemos brindado herramientas para que los emprendedores lleguen cada vez más lejos con sus ideas. Ahora les quiero presentar a Laura González. Creator Visual Media es una productora de contenidos digitales y audiovisuales. Los servicios los pueden contratar en páginas web, redes sociales, de manera telefónica, personal. Y pues nuestros servicios son videos institucionales, publicitarios, corporativos, videos musicales y cubrimiento de eventos especiales. Actualmente trabajamos con Vivela Cartagena y Apps.co Cartagena. Hemos obtenido ganancias de alrededor de 30 millones de pesos en un año. Emprender es una labor de educación apoyada con la metodología de creación de startups mundialmente reconocida. Ahora les presento a Jorge Herrera. Neocomic es una aplicación web móvil para la compra y venta de cómics nacionales. La idea surgió gracias a que no existe una aplicación parecida para que los ilustradores puedan difundir sus cómics y hacerse, darse a conocer. Además de eso, no hay ese medio donde tú puedas encontrar los cómics nacionales en un solo lugar. Con nuestra aplicación hemos ganado reconocimiento como la convocatoria de becas de estímulos del Ministerio de Cultura, en donde también nosotros fuimos invitados a la Comicom Nacional que se realizará en Medellín. Yo les mando un abrazo digital para todos.